Proceso de matrícula 2023 Para matricular a sus hijos este año, siga los siguientes pasos. Primero, entre a su CIE web y presione la casilla de matrícula. Verifique si los pagos están al día. Si todo está en orden, pase a la confirmación de los siguientes documentos, marcando cada casilla con un check. Asegúrese de guardar cada vez que continúe. Proseguirá la confirmación de datos. Revise si están correctos. Una vez hecho esto, elige el modo de salida de su hijo. Clique en Finalizar y elija la opción Digital para firmar. A su correo le llegará la invitación para firmar el contrato de matrícula. Clique en Revisar y firmar. Puede realizar la firma digital por celular o por computadora, pero es importante contar con audio y video. Aparecerá una pantalla con todos los documentos a firmar. Para este paso es muy importante tomarle foto al lado anverso de su DNI, de manera que ocupe toda la parte rectangular seleccionada en la pantalla y se vea de forma nítida. Presionar el botón blanco para tomar la foto, revisar la foto y continuar. Para la video firma es importante que esté sin lentes, en un ambiente silencioso, sin brillos ni sombras. Aparecerán una serie de números en su pantalla, que deberá decir dígito por dígito y de forma clara. Presione el botón rojo para grabar, visualizar si el video está ok y dar clic en Enviar. Finalmente, el link de confirmación le llegará a su correo. En caso contrario, escribirá conveniosmatriculas arroba sanagustin.edu.p Y listo, ya matriculados sus hijos para este año escolar 2023. ¡Gracias!